Yo soy de mucha noche libre, porque me haré esto, ¿no te mando? Bueno, yo soy de mucha noche libre, y para acá te mando. Si quieres saber qué es todo, si el mundo se lo ha ocurrido, yo soy de mucha noche libre, y para acá te mando. ¡Yo soy de mucha noche libre, y para acá te mando. ¡Gracias por ver el video!